Unas 70 quejas ha recibido el poder judicial de parte de ciudadanos nicaragüenses que señalan a Manuel Urbina Lara por el incumplimiento de gestiones y distintos procesos legales sin que el abogado les regresara el dinero cobrado. El pasado 17 de octubre, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de suspenderle por cinco años la licencia de abogado y notario público a Urbina Lara por cobrar honorarios y luego no cumplir con las funciones para las que fue contratado. El ciudadano César Iván Torres Coronel es uno de los tantos afectados que decidieron reclamar justicia ante este atropello al denunciar que el abogado Urbina Lara lo estafó por un monto de 2.500 dólares. Él me indicó que el caso me lo llevaba por 5.000 dólares, él me pedía lo que era la suma del 50%, se lo entregué la plata, me firmó un documento, él pues realmente nunca trabajó en lo que es el caso. Medios opositores de propaganda han emitido un sinnúmero de publicaciones para promover la imagen de Urbina Lara como el supuesto mejor abogado de Nicaragua y un ciudadano intachable. Sin embargo, la cadena de denuncias, que está legalmente sustentadas y que datan desde el año 2008, demuestran lo contrario, lo cual estos medios de comunicación han minimizado. Tengo una queja acá en la Corte por el delito de estafa, él me estafó por la cantidad de 20.700 dólares y la verdad es que nunca apareció a la policía, él nunca hizo ningún escrito, nunca, no procedió en ningún momento para hacer la diligencia. Y una sola vez fui a visitarlo a un hotel que tiene ahí por el mayoreo y me recibió en un escritorio con una pistola debajo de un periódico encima, de manera amenazante pues y de ahí no le volví a ver la cara y me dijo que fuera donde fuera y él no iba a pagar ningún peso. Él me estafó con 20.700 dólares, es mi dinero y yo tengo con qué probar que él me robó el dinero. Tal vez que el señor este me pidió 1.500 dólares por hacerme el trabajo de representación, pero resulta que el hombre solo recibió el dinero y no me representó, entonces que me pague. Yo le dije, yo tengo suficiente prueba y suficiente documento donde este señor ha sido irresponsable. Recientemente, el Poder Judicial publicó una extensa lista de quejas donde Urbina Lara es señalado por sus denunciantes de cometer irregularidades en el ejercicio de la profesión, cobro de honorario sin cumplir funciones y abandono de defensa. De acuerdo a la nota de prensa, entre el 2008 y 2015, unas 30 personas denunciaron a este abogado de haberles cobrado más de 100.000 dólares y 130.700 córdobas en su conjunto. Aunque Urbina Lara ha tratado de politizar la sanción impuesta por el Poder Judicial, al retirarle su licencia de abogado, cada día salen más denuncias de pobladores que los señalan de actos de corrupción. Yo le recomiendo a cada una de las personas que fueron estafadas por este señor, José Manuel Luz Vinalara, que interpongan su denuncia en la Fiscalía o en la Policía o pongan la queja en la Corte.